Oaxaca de todos, un gobierno para todos. Nací Fernández agradeció al gobernante estatal su disposición para trabajar de manera coordinada en esta campaña y explicó que las nuevas credenciales serán más seguras, pues estarán respaldadas por las huellas dactilares para impedir falsificaciones. Llamó a la ciudadanía a acudir a cualquiera de los 31 módulos en Oaxaca para cambiar su identificación, pues dijo es gratuito y fácil porque ahora podrán hacer citas por teléfono o internet para ya no tener que hacer largas filas.